Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos Cómo Están. Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Con la sorpresa, la felicidad y la emoción de contar aquí con nuestra colaboradora, nuestra compañera Andrea Sánchez, que tiene su sección aparte, pero hoy nos acompañó y le agradezco que nos acompañe en el video de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Camila? Creo que te vemos tanto aquí en el programa como en... La escuela. Ya sabrás, ya sabes cómo es, ya sabes cómo es. Ya sabemos. Bueno, pues qué bueno que estás aquí, Andrea. Ya podremos escuchar tu opinión en breve, yo creo que a la par del video, que es muy interesante lo que comentas y pues he coincido contigo en ese sentido. Nada más agregaría que la familia es con los que están en las buenas y las malas. Yo creo que esas líneas que ponen intereses religiosos o políticos son malas, porque a fin de cuentas la familia es quien está en las buenas y las malas. Inclusive hay un ejemplo muy claro en la televisión, ¿no? Esta serie Friends. Sí. Esa es una familia, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, así están las cosas en nuestro país. Pues comencemos con este programa aquí en También Opinamos, porque hay muchos temas en la agenda nacional e internacional, desde lo del... Ya hoy tomó posesión la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que estaremos muy al pendiente de lo que haga. Está el recorte presupuestal. ¿Qué ha? ¿Cómo ha estado el debate en torno a ello? Que si... Peleándose que los senadores y diputados van a reducir su presupuesto, que también el gobierno lo haga, la pelea entre Mancera y MIT, que bueno, ya estaremos viendo cómo va esa historia. Pero hay un tema, Andrea, y si me permites comenzar con ese tema, a ver si sale más o nada más eso. Pues bueno, esta semana en Estados Unidos, el 11 de septiembre, salió un video de la candidata demócrata Hillary Clinton, que se ve desmayada, se ve toda... Se está fuerte, la verdad. Desvanecida, y se la lleva en una camioneta, y bueno, pues se dijo que era un golpe de calor primero, luego que una neumonía en la versión oficial, y han surgido una serie de rumores, ¿no? Que si tiene una doble, que si tiene Parkinson, que si tiene problemas urinarios, porque hay incluso una fotografía donde supuestamente se le ve con una sonda, en fin, una serie de comentarios en una campaña electoral de gran magnitud, como es la de estadounidense. Pues, ¿qué te dice todo esto? ¿Qué piensas de lo que es que ya, antes de entrar, habíamos comentado que aquí en Estados Unidos sí tienen esa... Dinámica. Dinámica, ¿no? De rendición de cuentas en materia de salud, que ha estado en debate, muy diferente aquí en México. Pero, ¿qué piensas todo este contexto del clima electoral de Estados Unidos, con este antes... Vaya, con este ingrediente ahora en la mesa, que es la salud de Hillary Clinton? Pues, mira, empezando, creo que en algún sentido la ponen en una situación de vulnerabilidad. La verdad es que no he visto encuestas, que también son cuestionables, ¿no? Pero no las he visto. Y creo que está como en un doble papel vulnerable, porque el hecho de ser mujer la hace ver débil, en algún sentido, aunque no lo sea, y súmale que está enferma o que no se tiene, ahorita ya se tiene un poco más esclarecido lo que es, entonces como que estaba en un doble papel de vulnerabilidad. Y viéndolo en un contexto internacional, tal vez no tanto por los votantes, porque también dio un discurso que fue lamentable, el haber dicho que la mitad de los votantes de Donald Trump eran racistas, etcétera, etcétera, obviamente no le va a ayudar en nada, pero si tú ves a los líderes mundiales, ¿cómo van a ver el hecho de que ella tenga una salud tan débil si tiene en sus manos, o tendría en sus manos, al país más importante del mundo? Entonces creo que eso va, influiría demasiado. Y bueno, ahorita que ya se aclaró un poco más el tema de su salud, pone en la mesa lo que Donald Trump no ha querido hacer desde hace mucho tiempo, y es hablar de ello. También se ha dicho que si tiene sobrepeso, que si tiene diabetes, en fin, también han salido esos chismes o esos rumores que no se han confirmado aún, y él no ha querido hablar de ello. Pero en cuestión electoral, me parece que la favorecería si Donald Trump no sabe aprovecharse de esto, porque hizo muy bien en callarse, o sea, en no atacarla, hubiera sido peor para él el atacarla por haber estado enferma. Pero si no sabe jugar, o si no sabe presentar de manera transparente, de manera clara lo que le están pidiendo, sus votantes, le va a ir peor de lo que le ha estado yendo. Y sobre todo, ¿no? Que también está, bueno, mencionamos el tema de salud, pero antes de esto, la visita que tuvo a México, 11 días antes, que sin duda le favoreció en las encuestas, subió, estuvo a un margen cercano, muy cercano a Hillary, y ahora ayer encuestas que inclusive Donald Trump compartió en algunos medios estadounidenses, lo ponía ya rebasando a Hillary, en algunos encuestas que hay muchos allá en Estados Unidos, como aquí. Pero también eso que entra al debate. El tema de salud, sin duda, es un tema que a todos, delicado, lamentable, que bien, regresé un poco a lo que comentabas, pues tendrá como que estar en una esperanza Donald Trump, ¿no? Ya tiene estos dos casos, que tendrá que aprovecharlos, o no aprovecharlos, sabrá, sabrá su agente de campaña, que hace con estos dos, o si hay más casos, que le ayuden, que le favorezcan a Donald Trump, y también Hillary tendrá que buscar otros casos que le favorezcan a ella, y si no, estará perdida la mujer, ¿no? Pero me parece, sí creo que son puntos importantes, pero creo que el meollo del asunto, y para lo que se está preparando Hillary, Donald Trump, no sé qué tan bueno sea debatiendo, pero creo que el punto central de aquí a noviembre van a ser los debates, y para ello se está preparando Hillary, de hecho mandó a hacer estudios de psicoanálisis, que hablen un poco del perfil de Donald Trump y todo eso, para poder saber de qué manera se puede debatir con un hombre que, bueno, ya sabemos, y me parece que ahí va a estar el punto central, digo, las encuestas, sí, digo, si tú hablas de CNN, dice una cosa, si tú hablas de New York Times, dice otra cosa, son muy diferentes, ¿no? Yo, personalmente, me parece que a pesar de las encuestas, no creo que el hecho de que Donald Trump haya venido a México le haya favorecido de manera significativa, sí le hizo subir un poco, pero su tendencia hacia arriba no va a ser significativa, de aquí por lo menos hasta que empiecen los debates, no lo creo. Entonces, tú verías que en los debates es la oportunidad de Hillary de recuperarse y de seguir hacia arriba. No sé qué tanto haya caído, la verdad, pero no pienso, sí tiene que hacer un esfuerzo enorme, no por seguir, porque a mí me parece evidente que va a ganar, pero sí para motivar, tal vez en otro sentido, a la gente a creer en la democracia, en el sistema democrático que tiene Estados Unidos. De hecho, no sé si has visto que Michael Moore ha lanzado, el director de los documentales, ha lanzado una campaña en donde ha dicho, creo que fue desde diciembre, no me acuerdo, que Donald Trump va a ganar las elecciones. Entonces, todo ese sector que no vota, los jóvenes generalmente, de alguna manera los está motivando, digo, sea una falacia o no, los está haciendo interesarse, salir a votar. Y por otro lado, este voto duro de Donald Trump de las clases medias, digo, del discurso que dio Hillary, pues obviamente no va a ayudar en nada a ganarle votos, creo que ahí también tendría ella que encontrar la manera de remendar lo que hizo, porque no, definitivamente no fue nada favorable, a lo mejor eso también es lo que viste en las encuestas que ha hecho que caiga su tendencia. Y eso es interesante que comentó, déjame, tocar estos dos puntos que mencionas, el de la salud y bueno, esta cuestión de la campaña en sí y trasladarlo a un ejemplo nacional. Pues decíamos, como comentábamos al inicio y como comentábamos antes de entrar aquí a grabar, pues allá es diferente a los manejos que se dan aquí, ahí el tema de salud es público, inclusive Hillary Clinton ya subió una carta de su médico, que dice que sí está capacitada para gobernar Estados Unidos para llegar a la presidencia e incluso su declaración de impuestos es lo que también la subió ahí, ayer creo, antier. En un país como México donde también la salud de los candidatos y de los presidentes es una cuestión secreta de Estado, lo vemos con Peña Nieto, lo vemos también con López Obrador que también ha tenido su infarto hace poco, bueno, ya tiene como dos o tres años que tuvo su infarto y también tú cómo ves esta cuestión que se da en tanto allá como acá donde aquí todo es inscrito aún y allá donde es algo pues algo natural o si no obligado que lo hable, que en tu percepción qué tendrían que hacer qué tenemos que hacer nosotros los mexicanos para copiarlo en ese sentido Estados Unidos donde los candidatos y donde los los presidentes o el presidente pues fueran abiertos y sí, tengo esto, se ha puesto muy a debate aquí en México la salud del presidente Enrique Peña Nieto que si tiene cáncer que si no tiene cáncer y demás y por otro lado también que comentabas esto de que declaraciones que dicen que va a ganar Trump han motivado jóvenes a votar y a participar ¿cómo tú lo relacionas con México en 2012 cuando en las encuestas decía va a ganar Peña Nieto y sale un movimiento ahí yo soy 132 que al final de cuentas no tuvo el impacto que hubiéramos deseado porque ganó Peña Nieto entonces tú ¿cómo verías estos dos puntos que se pueden relacionar de alguna u otra manera? ¿tú cómo lo ves? Bueno, en el primer punto me parece que el hecho de que en Estados Unidos esta tendencia te comentaba que yo la escuchaba desde Reagan desde George Bush esto se ha hecho público porque la gente ha pedido que se haga público a Barack Obama por ejemplo me parece que fue uno de los más jóvenes que llegó al poder pero el hecho de George Bush digo son personas ya un poco más grandes que sí te genera curiosidad ¿no? el hecho de qué cuestión en qué situación tiene en su salud el ser presidente es una labor muy difícil si tú comparas el cómo llegan y cómo salen se ve evidentemente el paso de los años y creo que fue eso el hecho de que la gente exigía que se hiciera público esto digo si Hillary Clinton se está desmayando ni modo que nadie dijera nada y no sé si tanto fue la gente más bien fueron los medios de comunicación los que como que empezaron a darle esto un seguimiento más rudo estas especulaciones de su doble y todo ese rollo de alguna manera aunque la gente no lo exigiera pues también obligó a que ella lo desmintiera aunque se tardó un poco ¿no? en hacerlo bastante pero a lo mejor estaban midiendo a ver qué decían cómo le podían arreglar eso también es hay una estrategia y por otro lado con lo de México me parece que fue un desencanto del movimiento tal vez lo que hizo que no salieran a votar todos los que debieron o los que pudieron haber salido a votar y eso sumado el hecho de que pues Josefina Vázquez Mota no de plano no y Andrés Manuel creo que todos en ese momento más allá de las campañas que se le habían hecho antes ya estaba encasillado como un hombre obsesionado con el poder no sé si como una como un estigma o como qué pero sí tenía esa imagen en general el plantón que había hecho en fin todo su antecedente hizo que tal vez los jóvenes estuviéramos conscientes del peligro de lo absurdo de lo tonto que era Enrique Peña Nieto en la presidencia pero qué hacemos entonces votar por el menos peor a lo mejor se siguió esa lógica y ahora en el 2018 que ya todos anhelamos el 2018 porque decíamos ya la sección de Peña Nieto se acabó sí hemos debatido si ya se acabó apenas lo hice mucho pero bueno coincidimos y se acabó el sexenio ahora cómo podrías ver tú la participación como está pasando en Estados Unidos relacionándolo qué se tiene que hacer qué no se tiene que hacer qué copiarles qué no copiarles con esa cuestión de que ahora en México pues tenemos la gran mayoría no la gran mayoría pero sí hay un sector de la juventud importante que vamos a influir o que van a influir en las selecciones donde pues hay un tema hay ya se está viendo el juego entre la señora Margarita Zavala entre Ricardo Anaya Ambro por Morena en Prito ahí no saben a quién poner está si si Osorio Chong o Mid que también se está sonando a qué puede ir en el PRD tampoco saben qué vaya a pasar quién si va Mancera si va Graco si va Silvano Aureoles tú cómo verías en ese sentido que aquí a diferencia de Estados Unidos hayan abastecidos candidatos aquí pues van a esta elección se ve que van a ver varios por la bien dependiente o por la bien partidaria híjole creo que va a estar muy interesante pero también va a estar bastante complicado y creo que el eje de esto va a ser el 2017 o sea lo que pase en el 2017 va a dar parteaguas a lo que va a pasar en el 2018 con las elecciones en el Estado principalmente en el Estado de México si el PRI no gana olvídate de que gane la presidencia si el PRD y el PAN se alían entonces ahí ya está prácticamente dicho lo que va a pasar en el 2018 yo dudo mucho que un candidato independiente bueno si llega el Bronco o ese tipo de personajes no creo que sea significativo o relevante pero si podrá dividir votos para favor del PRI no se divide votos de la oposición como Castañeda que es el que más el que quiere pero le puede ayudar eso al PRI ¿no? sí y no porque se ha hablado mucho de la pérdida del voto duro del PRI por ejemplo cuando salió este rollo de los candidatos independientes se dijo que esto era una estrategia porque así fragmentas el voto y el PRI gana con su voto duro pero últimamente el voto duro del PRI también ha caído bastante y va a caer más aún si no ganan en el Estado de México entonces también la crisis enorme que ha surgido en el partido siguen siendo de alguna manera disciplinados pero también hay incertidumbre por ejemplo respecto a lo que va a pasar con los gobernadores que si la Suprema Corte dijo que ya no va a haber blindaje en fin una serie de acontecimientos que pueden influir o no en lo que va a pasar si el PAN y el PRD logran ganar con alianza el Estado me parece que definiría totalmente lo que va a pasar en el 2018 aunque también me parece que fue hace como un mes la encuesta que sacó el Reforma en donde el PRI se encontraba en segundo lugar o sea les preguntaban si las elecciones presidenciales fueran hoy por quién votarías PAN quedaba en primero PRI quedaba en segundo Morena en tercero PRD en cuarto si PENA si PENA si PRD y Morena bueno decida PENA no decida PENA si PRD y Morena se aliaran tal vez ahí si habría un cambio significativo pero lo dudo mucho porque me parece que iría un poco más hacia la tendencia del PAN y también esa encuesta me parece que nos habla de cómo está votando la gente porque si Peña Nieto tiene una aceptación del 23% que evidentemente cayó bastante después de la visita de Trump porque siguen votando por el PRI y está en segundo lugar ¿no? entonces votan por candidato o votan por partido y creo que ese también va a ser un aspecto muy importante y es ahí la importancia que le deben de tomar los partidos si van a posicionar a Margarita Zavala o a Ricardo Anaya AMLO pues obviamente él va a ser va a ser sobre todo eso que mencionas porque encuestas anteriores todavía inclusive del otro año ponían a AMLO en primer lugar sobre todo de reforma donde siempre cuando salía en primer lugar era reforma el medio independiente cuando estaba en segundo lugar era la mafia del poder ¿no? algo medio raro pero o sea también aquí te habla como Morena que llegó en 2015 que se posicionó porque ganó en las elecciones no lo podemos negar en las elecciones de 2015 se posicionó se posiciona AMLO y ahora como mencionas como está bajando ¿no? donde ahora está subiendo Zavala a pesar de esto que está subiendo en estos días con este frente de la familia que también se relaciona que tiene relación ¿no? como está perdiendo aquí Morena terreno es muy interesante porque yo veo muy difícil que Morena vaya a ganar el 2018 por la poca influencia que tienen los estados no sé cómo vaya a ser la dinámica en el 2017 por eso creo que es un punto fundamental pero si ellos pudieran influir de manera significativa tal vez no tener gobernadores pero sí demostrar que tienen una fuerza importante entonces sí podría ganar la presidencia porque es evidente que pues aquí en la capital todos vemos el poder que tiene que tiene Andrés Manuel ¿no? pero en otros estados me parece que cada vez es más más pequeño no es tan fuerte como como aparenta hacerlo y respecto a lo de Margarita Zavala ella ha publicado en su cuenta de Twitter pues muchas cosas de que a favor que la no homofobia y ese tipo de cosas pero Margarita no es el partido o sea el partido en general tiene una imagen platicábamos del programa de si me dice no vengo está me parece que es subsecretaria de la cámara de diputados no recuerdo si se me acuerdo Cecilia Cecilia este Cecilia algo no ay se nos fue el nombre pero ella esta mujer que representa la esencia Cecilia Romero Cecilia Romero ella sí está representando la esencia del pan la relación que tiene con la iglesia católica o sea aunque Margarita Zavala quiera deslindarla me parece que va a ser muy difícil quitarse esa imagen y si se la quitara perdería votos porque somos un país muy católico entonces ahí como que hay una paradoja muy grande que sí tienen que resolver de alguna manera y tal vez Ricardo Naya sería no sé si sería el mejor posicionado porque las encuestas dicen que no hay tanta gente que lo reconoce por tanto todos los spots que han salido para yo soy Ricardo Naya vean me reconozcan me es bárbaro con él bárbaros me parece que él tal vez daría una imagen fresca y nueva como lo que ha hecho Enrique ha hecho un poco al PRI si lo posicionan como candidato pues darían una imagen nueva o tratarían de dar una imagen nueva del PAN y ahí tal vez podría haber también un cambio significativo ya comentaba que ya no debíamos de hecho de Hillary pero es también tema que está hablando me parece interesante esto que comentas de la señora Zavala porque no es solamente eso tiene un problema Zavala que tiene una carga enorme atrás tanto del partido como de su esposo el expresidente Felipe Calderón donde pues también y de ahí la van a atacar desgraciadamente afortunadamente para quien lo quiera ver porque también Calderón no fue un promotor de esta igualdad de matrimonio no se hizo nada en sus exenios sobre el tema que le decían en el debate que le cambió el día a la no discriminación en lugar de no a la homofobia o sea disfrazando lo que realmente representa si no o sea eso tiene como bien dices pues y no nada más de ese tema sino en todo en general tiene ese peso Zavala y también Hora del Pan que va a ser interesante a ver si puede con ello o no puede con ello porque al fin de cuentas la marca la tiene en la frente y va a ser imposible que los que no son afines a la señora al partido pues se la vayan a quitar así como así aunque pues me sorprende que tenga mucha aceptación cuando pues así muy popular que tenga un un discurso fresco que que dé frescura que que tenga carisma pues pues no no la tiene la verdad ¿no? pero no sé que que le han visto los votantes o la gente para a mí me parece que es la poca estabilidad que tiene el país o sea si tú ves a una mujer madre de familia religiosa mis niños o sea sus discursos tan tan simples sin mayor gesticulación oratoria muy simples o sea no no te genera nada 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 de alguna manera eso le da a la gente la sensación de estabilidad que quieren entonces como la madre protectora de los mexicanos va a ser así y qué curioso ¿no? porque digo la campaña de Josefina Vázquez Muta pues se basó en decir soy mujer voten por mí ¿no? pero ella no creo que no lo está usando tanto por por esa parte aunque sé yo personalmente la veo como alguien débil no porque sea mujer sino por su discurso tan su forma tan gris de ser o sea la veo como alguien gris no me genera nada pero eso le gusta a la gente porque tiene miedo porque está asustada porque hay desorden hay desestabilidad las noticias que te bombardean diario pues qué te van a decir que quieres a alguien que de la manera que sea ponga orden quieren estabilidad y eso genera el pan eso genera el pan eso trata de generar porque no que este Calderón demuestra que no déjame concluir el programa Andrea porque estuvo muy bueno y ojalá vengan más seguido los programas que también destinamos aparte de tu sección claro muy bueno hay algunos yo los diría ilusos que relacionan luego este caso de Zavala con Calderón con Hillary y Bill Clinton tú como o sea si sería como una relación si hay una relación y si puede esperar algo parecido como esto o están marihuanas me parece que no creo que Margarita Zavala por más que intente serlo porque también ha tratado de ser tipo Michelle Obama no tiene nada que ver digo los contextos de los dos países son totalmente diferentes no pueden tratar de imitar ser como Michelle o ser como Hillary creo que Hillary y Bill tuvieron una historia mediática que le gusta a la gente que la sigue lo vimos en la convención demócrata todo amor desde pequeños desde la universidad de todo ese rollo espectáculo que tanto les gusta y aquí no existe esto aquí solamente hay como una vaga idea de lo que son de lo que hizo su marido en fin aunque ella quiera recargarse mucho en esta idea de la familia del núcleo de ella y su marido creo que no tienen en ninguna manera punto de comparación tanto como lo que hizo Bill en su sexenio en su año como en sus años como presidente como lo que ha hecho Felipe Calderón nada que ver creo que ya no hubo guerra contra el narcotráfico en la época de Bill ¿no? ni aquí hubo una becaria que se metiera que se metiera o quién sabe porque luego no se sabe en estos rollos de la política Andrea te agradezco normalmente que estés aquí también opinamos muchas gracias por invitarme este ya veremos tu video en una habitación propia ahora aquí estás en el programa ojalá te tengamos en ambos que la escuela lo permita porque sí te entiendo perfectamente que come y más que otro estás en una facultad muy demandante y una carrera muy demandante tú también bueno pero aquí son más chivas y van de la mano en este caso aquí también van de la mano pero a veces como que uno se va para allá y otro se va para acá ¿no? pero es un honor que estés aquí Andrea Sánchez muchas gracias muchas gracias por ver pues gracias por estar aquí ustedes también en nuestra audiencia también opinamos suscríbanse síganos yo espero que la próxima semana ya esté la colaboración de Ingrid Pineda nuestra nueva colaboradora entonces pues ya nos escucharemos la próxima semana esto es también opinamos hasta la próxima lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías totalmente desilusionados de esta investigación la UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo los problemas del país se reflejan en la universidad